¿Cómo quedan? Ellos son la Divaza y Juana Martínez. Ay, Chama, se pasó, nosotras dos divas, aquí en TV, dándola. ¿Qué? O sea, tú con tu outfit, o sea, increíble, llevándote MTV en el bolsillo, o sea, diva total. Diva yo, no, mi amor, divaza. Ay, no, pero dejemos de robarnos ya el show, porque vamos con los que se robaron el año con sus canciones. Explosión Pop del año. Prepárate a mover el trasero. Y el ganador es... ¡Sophia Reyes! Prepárate en México, porque llegó la más perra de todas. ¡Yo! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Llegando y controlando! ¡Chao, Chama! Ok, Chama, yo estoy aquí ahorita, llegando a los ensayos, me acaban de explicar. Este es el escenario A, este es el escenario B y este es el escenario C. Y aquí, de paso, está como el teleprompter, donde uno lee. Ah, porque de paso voy a ser... ¡Ay, total! De paso, no les había contado, marica, voy a ser presentadora. No ando tan show, ando como relajada aquí, porque es que me da pena, porque sabes que la gente está trabajando. Chama, miren a quien me encuentro por acá. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? La verdad es que veo tus videos y no puedo creer que en persona eres igual a ti. ¡Ay, me encantó! No sé. ¿Quién está grabando? Siento que me veo como gorda. ¡Corto! ¡Perfecto! Se pasó. Admito que a mi celo lo que no veo mucho, pocas veces la gente está ahí. Te diré que me encanta que aquí los taxis son rosados. Admito que todavía no tengo la ropa. Y como sé que hay alguien aquí en México, Chama. Hola, ¿cómo están? ¡Hola! Estamos buscando el outfit perfecto. Ya conseguimos el outfit, de verdad, no se los vamos a mostrar ahorita, se los vamos a mostrar después, cuando ya vean la parte de los premios. Gracias por acompañarme, de verdad, te extraño horrible. Yo también, nos vemos desde Israel. Bueno, pues sí, ¿verdad, Ana? Mucha suerte. Mañana te va a ir bien. Chama, ahorita estábamos discutiendo sobre los nominados. Supuestamente él es como adivino y alguien que conoce. Ay, por cierto, acabamos de grabar un video, después lo van a ver. Estuvo bueno, estuvo bueno, quedó muy divertido. Sí, veanlo, cuando lo suba, se subirá después de esto, obviamente. Economía del año. ¿Tú quién crees que va a ganar? Obviamente que va a ganar Juanpa Zurita. Yo también pienso que va a ganar Juanpa Zurita. Super collab, ok. Esta no estoy muy seguro, pero ¿tú quién crees? Yo pienso que puede ganar Kaeli Jobstop. O sea, yo estoy nominada, en realidad. Mira aquí dice, les digo a Fetula y les digo a San Juan Pablo Jaramillo. Pero, o sea, Alejo no va a los premios, entonces burla. Entonces, obviamente, yo no creo que nos den videos a los tres y les ha faltado a la otra caraja. Instagramer nivel Dios Colombia. Sebastián Yagra, en Yararazala, Juana Martínez, Mario Ruiz, Maluma, Sebastián Villalobos y J Balvin. Obviamente que va a ganar Maluma. ¿Tú crees que Maluma? No creo que pongan a ganar a una youtuber ahí. Creo que van a poner a ganar Maluma. Yo creo que Maluma o Villalobos. Pero más Maluma. No, Maluma. Maluma. Maluma con los ojos cerrados, respuesta definitiva. Yo también creo, yo también creo. A ver. Besos Maluma. Nivel Dios Argentina. Lali. Y es Lali. Y Lali va a cantar, va ahí para los premios, o sea que obviamente es Lali. La cara más fresca. Aquí estoy nominada yo. Sí, yo creo que aquí tú ganas. Tú vas a ganar. Yo creo que Kikani ya te puede dar guata casi. Pero. Me puede dejar loca, me puede dejar. Mira, vine para acá y te quedaste en tu silla sentada porque aquí es la que gano soy yo. Yo creo que te lo mereces tú. Yo creo que la verdad te lo mereces más tú. Ay, ojalá. Dios. Voten por mí, Chama. Aunque ya para este tiempo terminó la votación, pero voten por mí. Ya mañana es el día, son las 3 de la mañana. Sí, son las 3 de la mañana. Ojalá que gane, Chama, porque yo vine para hasta acá, para México y no quiero perder los reales. O sea, estoy nerviosa, pero bueno, nos vemos mañana, Chama. Besos. Ya llegamos. Se me dio fue miedo. Mira a la gente, ahorita salen. ¿Cómo? Póntelo y ahorita les digo que te entra el coche. Ok, este es el mío. O sea, sí, ponte eso y entra el coche y ahorita me vamos a que te den pulsera. Dale, pues. Ok. Ay, me dio fue miedo, Chama. Ya va. Ay, ya va que no tengo suficientes manos. Y este poco de brillo me atura. Ay, se cayó. Pasando roncha, echando coñazos, pidiendo clemenes. Parika se pasó esto y se pasó. Fui yo aquí. Me encantó. Ay, malu, malu, malu. Estoy a punto de pasar a la alfombra. Mírenla, mírenla. Díganme ustedes, déjenme en los comentarios de ustedes quién creen que es ella. La de la esqueda azul. Chama, ¿cómo estás? ¿Y eso que viniste? No tan bien. No estoy tan bien y tan fabuloso como tú. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Porque la loca esta estaba en Miami y le escribí y no me dijo, no me avisó o nada. Éramos vecinos. Ajá, marica, yo vivo al lado de donde él estaba. Estaba en un hotel por allá, una cosa allá. Marica, yo vivo al lado. Me estampo. Perdón, pero mira, nos encontramos acá. Sí. Ay, amame, amame, amame. Bueno, ok. Mirar aquí en México. Hola, ¿cómo estás? O sea, de que la diva, diva mayor, diva hasta a ganar el premio. Ay, ojalá Chama. Acuérdate. Obvio, obvio que se lo ganan. Oye, eres super diva. ¿Cómo están Chama? Hay mucha gente. Vamos a ver a quién más vemos acá. Hola, bebé. Saludos. Oye, Dibasa, ¿tú cómo mantienes tu cara tan fresca? Porque pues estamos nominadas. Estamos nominadas. Estamos nominadas. ¡Hola! Ay, vente, vente, vente. ¿Hello? Ay, yo estoy muy contenta de estar aquí con usted. ¿Qué pasó? Estaba viendo tu Instagram. ¿Qué? No, 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 no. Marica, estamos mostrando a los nombres y ahorita salí. Yo quedé loca. Marica, ¿ya está la luna? ¿Una? ¿Dónde es allí? Dijas, ya va a ser. Me bajó la atención, marica, le pido a metros de mí. Ay, este maldito seguridad, hijo de puta, me está quitando a mi novia. No se fue. Ay, no. Vamos a hacerlo. Vamos a ver más de uno, dos, y... Ay, no, 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 no. No, sí, la cabra. Quiero que sepan que yo ni siquiera tan en secreto porque se lo eches a ver, soy fan de todos los videos. Una vez llevaba como un mes sin subir un video y lo subió, le quedó algo malo, lo volvió a borrar y le dije no, a ver, Pato. Tienes que mandarme el link porque yo lo necesito. Llevo esperando ese video cuánto tiempo. Me gustó conocerlos. Igual. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿eh? Muy bien, una diva, una diva en el escenario. ¡Ah, que nos quitemos, que nos quitemos! ¡Ay, Dios! ¿Cómo estamos chamas? ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? ¡Qué felicidad de estar en este escenario! ¿Saben cómo me siento? ¿Cómo? Como cuando apenas empezábamos. Sí, eso sí, Rafa. Pero en este momento nuestros nominados se están pasando por ese momento. ¡Y pronto tendrán millones de fans! ¡Woooh! Y los nominados son... La cara más fresca. Pero yo lo voy a aparecer por aquí. Giselle Curio. La divasa. Buena. La divasa. Acelerar a nuestro millón de suscriptores. Kika Nieto. Hola, ¿cómo están? Pinchas en sucriptores. Es Pablo Marujos. Que hoy es un día muy importante a mí. Pepe y Teo. Por tu niggas. ¡YEU! Giancarlo Bautista. ¡Wow, qué nervios! A ver... ¡Qué ganadores! ¡Kika Nieto! ¡Muchísimas gracias! ¡Mucha! ¡Pushan sus m******as a mí! Did you see that bitch? It's bit in my motherfucking face It's a bit in my mouth 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 Thank you It's a bit in my mouth Perdimos Solo quiero que sepan que la divasa ganó todo La divasa ganó todo La divasa es la cara más fresca La cara más fresca por siempre ¡La divasa! Respeto mucho a Kike Nieto, me cae muy bien Pero pues... Merecía ganar la divasa ¡Hola! Yo soy Rao Obviamente soy Rao Claro, ve, te voy a decir algo Sí, ve No relax O sea... El tristeza porque la tuya permisión es pasársela bien Ok Muchas veces yo también tengo que perder Y tener la rabiesita de que el otro ganó Y por qué Y cuál le ha pasado, a todo el mundo le ha pasado O sea... Es relajarse sin soltar la experiencia Pero... O sea, te voy a decir algo Gracias Gracias a tu favor Gracias a tu bien con esto Todos estábamos aquí Y todo el mundo pensó que le vas a llevar Sí O sea, en serio Todo el mundo era... No puede ser Yo ni siquiera estaba viendo Dale Bueno chamas, nos estamos yendo Porque de verdad... Ya nos estamos yendo porque... Sí, no, no, no Bueno, chao Ay... Bueno, adiós en TV Besos Ay chamas, acabo de llegar al hotel Yo sé que no ganamos Obviamente Y sé que no va a ser el último Y sé que próximamente Cuando sea el momento La vamos a dar horrible Ay... Ya me voy a ir al aeropuerto Estoy tarde Mi vuelo es en dos horas Pero bueno, chao Nos vemos ahorita Ay... Nada más Hola, ¿cómo están? Yo llegué de México Después de los miaos Le entregué el pasaporte Y cuando lo entregué Llamaron a una señora Le puse alguna nota amarilla Llamaron a una señora Le puse una nota amarilla Llamaron a una celda En una celda Hacía mucho frío Tengo los labios rotos En este momento Porque estoy ahorita En el baño Del avión Mi teléfono Ellos tienen mi teléfono Tienen mi pasaporte Y... No va a pasar ¡Gracias!